lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 15 el concilio en jerusalén entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no podéis ser salvos como pablo y bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen pablo y bernabé a jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los gentiles y causaban garangoso a todos los hermanos y llegados a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de moisés y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el espíritu santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues porque tentáis a dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del señor jesús seremos salvos de igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a bernabé y a pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho dios por medio de ellos entre los gentiles y cuando ellos callaron jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de david que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre porque moisés desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quien lo predica en las a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a antioquía con pablo y bernabé a judas que tenía por sobrenombre barzabás y así las varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en antioquía en siria y en silicia salud por cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados bernabé y pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor jesucristo así que enviamos a judas y asilas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al espíritu santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasadlo bien así pues los que fueron enviados descendieron a antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y judas y silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado más asilas le pareció bien el quedarse allí y pablo y bernabé continuaron en antioquía enseñando la palabra del señor y anunciando el evangelio con otros muchos pablo se separa de bernabé y comienza su segundo viaje misionero después de algunos días pablo dijo a bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del señor para ver cómo están y bernabé quería que llevasen consigo a juan el que tenía por el sobrenombre marcos pero a pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ello desde panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro bernabé tomando a marcos navegó a chipre y pablo escogiendo asilas salió encomendado por los hermanos a la gracia del señor y pasó por siria y silicia confirmando a las iglesias hechos de los apóstoles capítulo 16 timoteo acompaña a pablo y asilas después llegó a berbe y a listra y aquí había allí cierto discípulo llamado timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra y en iconio quiso pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día la visión del varón macedonio y atravesando frigia y la provincia de galacia les fue prohibido por el espíritu santo hablar la palabra en asia y cuando llegaron a misia intentaron ir a bitinia pero el espíritu no se lo permitió y pasando junto a misia descendieron a troas y se le mostró a pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para macedonia dando por cierto que dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio encarcelados en filipos zarpando pues de troas vinimos con rumbo directo a samotrasia y al día siguiente a neápolis y de allí a filipos que es la primera ciudad de la provincia de macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada lidia vendedora de púrpura de la ciudad de teatira que adoraba a dios estaba oyendo y el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a pablo y a silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando pablo y silas cantaban himnos a dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abierta las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido más pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí el entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de pablo y de silas y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos dijeron creen el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a dios cuando fue de día los magistrados enviaron algo así les a decir suelta aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a pablo los magistrados han mandado decir que se os suelte así que ahora salir y marchaos en paz pero pablo les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente no por cierto si no vengan ellos mismos a sacarnos y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron hechos de los apóstoles capítulo 17 el albroto en tesalónica pasando por anfípolis y apolonia llegaron a tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien yo os anuncio decía él es el cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con pablo y con silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba albordaron la ciudad y asaltando la casa de jason procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de césar diciendo que hay otro rey jesús y albrotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de jason y de los demás lo soltaron pablo y silas en berea inmediatamente los hermanos enviaron de noche a pablo y asilas hasta berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudrillando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres cuando los judíos de tesalónica supieron que también en berea era anunciada la palabra de dios por pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes pero inmediatamente los hermanos enviaron a pablo que fuese hacia el mar y silas y timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a pablo le llevaron a atenas y habiendo recibido orden para silas y timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron pablo en atenas mientras pablo los esperaba en atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutían la sinagoga con los judíos y piedosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al areópago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así pablo salió del medio de ellos más algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba dionisio el aeropajita una mujer llamada damaris y otros con ellos hechos de los apóstoles capítulo 18 después de estas cosas pablo salió de atenas y fue a corinto y hay un judío llamado aquila natural del punto recién venido de italia con priscila su mujer por cuanto claudio había mandado que todos los judíos saliesen de roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía judíos y a griegos y cuando silas y timoteo vinieron de macedonia pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que jesús era el cristo pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de dios la cual estaba junto a la sinagoga y crispo el principal de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el señor dijo a pablo en visión de noche no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de dios pero siendo galión procónsul de acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra pablo y le llevaron al tribunal diciendo este persuade a los hombres a honrar a dios contra la ley y al comenzar pablo a hablar galión dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho yo os toleraría pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal entonces todos los griegos apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a galión nada se le daba de ello más pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después se despidió de los hermanos y navegó a siria y con el priscila y aquila habiéndose rapado la cabeza en sencrea porque tenía hecho voto y llegó a éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo más no accedió sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si dios quiere y zarpó de éfeso pablo regresa a antioquía y comienza su tercer viaje misionero habiendo arribado a cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de galacia y de frigia confirmando a todos los discípulos apolos predica en éfeso llegó entonces a éfeso un judío llamado apolos natural de alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron prisila y aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de dios y queriendo él pasar a acaya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que jesús era el cristo